Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando en Telecinco? El informativo hecho desde el rencor, donde en vez de poner imágenes ponemos de mala leche a Basile. Pero tú, ¿qué saludos es ese? Está guapo este, ¿eh? Me lo he preparado en un rato que iba a cagar ahí con un boli. Voy a hacer un saludo nuevo, hombre. Bueno, la noticia del día en la cadena amiga gira en torno a los cambios en su parrilla de programación. Cambios mis cojones. Cambios, quiero decir, o sea, si yo mañana llego con el pelo rubio es un cambio. Si mañana llego con la cabeza metido en el culo, eso es un sin Dios. Vamos, o sea, no cambios, no. No, por favor, ¿qué? ¿Las cosas cómo son? De verdad, o sea, en Telecinco la están liando ya pardísima, macho. Mira, ya verás. Vuelco a la tarde de Telecinco desde el lunes. Telecinco se plantea llevar el magazine a la sobremesa. Ah, sí. La cadena de Basile se plantea colocar el programa del Tirantes y la Otra. ¿Quién me ha escrito esto? ¿Quién me ha escrito el Tirantes y la Otra? Yo no había... Mamón. Como decía, Telecinco quiere colocar el programa de Lucía Riaño y Emilio Pineda a la misma hora que sé lo que hiciste. ¿Sabéis lo que le digo yo al Tirantes y a la Otra? Pues que no me das miedo, Tirantes. ¿Sabéis por qué? Porque este es mi territorio. Preguntarle a Mermelada. Ir a Mermelada, preguntarle a Mermelada y a Gafitas lo que les pasa a los que vienen a molestarme en mi territorio. ¿Sabéis lo que les pasa a los que vienen a molestarme a mi territorio? Mira, esto les pasa a los que vienen a molestarme a mi territorio. Eso pasa. ¿Qué? Macho, es muy triste. O sea, es que eres ya muy triste y muy lamentable, te lo digo en serio, patético. Patético. Vividito. Vamos con más cambios en la parrilla de Telecinco. Un tomate, macho. Aida, la serie que triunfaba los domingos, pasará ahora a emitirse los martes. Así es. O sea, que ya ni las series que funcionan tienen seguro el puesto. Por cierto, ¿qué tal ayer la familia Mata? Ni me preguntes. Los putos granjeros. Eh, vale, ya remontaréis. Eh, ya remontaréis. Claro, va. Más cambios en Telecinco. Gran Hermano pasará a emitirse el jueves, con lo que cambia de día por tercera vez esta semana. Oh, yeah. ¿Pero cómo que oh, yeah? Oh, yeah. Oh, yeah. Un poco de inglés, para YouTube. You know what I mean? Inglés, hombre. A lo mejor tendríamos que hacer esto en inglés. O sea, yo en inglés y tú. Eh, no. Are you okay? Are you okay? Yo estoy okay, pero tú eres un tocapelotas. Relax yourself. Stop the... ¿Cómo se dice carro en inglés? Stop the... Que me dejes. Venga. Que me dejes. Como decíamos ayer, con todos estos cambios, lo único que está consiguiendo Telecinco, según Fórmula TV, tú ves traduciendo, ¿qué más? A ver, es marear a su público para camuflar sus malos datos de audiencia. Sí, eso, oh, yeah. La verdad es que los espectadores de Casa Basile de Mareo saben un rato, teniendo en cuenta que la mayoría de sus programas hacen vomitar. ¿Lo pillas? Es bueno este. Es humor inglés. Oh, yeah, man. Nadie sabe qué métodos Estudios Secretos se están basando en la cadena amiga para encontrar la mejor ubicación para sus programas. Yo lo sé. Tú no sabes una mierda. Yo lo sé. ¿Por qué van a saber? Tengo las imágenes de los nuevos métodos de programación de Telecinco. Look at this. Como veis, evidente que los últimos cambios en la parrilla no han funcionado como esperábamos. Pero no es motivo de alarma. Hemos contratado los servicios de un experto internacional en reestructuración de parrillas de cadena de televisión. Le presento al señor Juan Luis. Juan Luis, ¿podría contarnos su sistema de reestructuración de parrilla, por favor? Sí. Muy sencillo. Mi sistema es el dardos. ¿Cómo? Los dardos. ¿Cómo? Dardos. Los dardos. Los dardos nos ayudarán en este caso porque la parrilla a veces está muy pensada y la gente quiere espontaneidad, quiere azar. Esto es televisión, televisión, televisión. Tire un dardo. Tire un dardo. Muy bien. Tire otro dardo. Anímese. Tire otro dardo. Vamos a por la chochona. Tire otro dardo. No se desanime, no se desanime, sea tenaz. Venga. Perfecto, perfecto. El jueves. ¿Qué ponemos el jueves? El dardo nos lo dirá. Muy bien. El jueves no ponemos nada. Los nuevos métodos para configurar la parrilla en Telecinco son los que resumen muy bien un viejo chiste. ¿Te lo cuento? Te lo voy a contar. Sí, es lo que quiero. Vale, pues esto es uno que va a Vale y le dice a otro. ¿Tienes hora? Y dice el otro, sí, las dos y media. Y dice, pero ¿qué hora me está diciendo? Y dice, la que me sale de los huevos. ¿Te ha gustado o no? Es antiguo, pero es humor inglés. A mí me lo contaron hace tiempo.